Camino de poca huella Pocos rastros van quedando del rancho de mi abuelo Para que la ramanera como quisiera volver Encontrarme con mi paisano, grandes amigos de aquel ayer Para que la ramanera como quisiera volver Encontrarme con mi paisano, grandes amigos de aquel ayer Ana López con mi caballo, una tarde yo me alejé Muchas noches soñé a mi pavo, un rano arisco que ni dejé No olvides a tu querencia, yo te pago a deprobar Míralo de todos lados, pa' poderlo comparar Para que la ramanera como quisiera volver Encontrarme con mi paisano, grandes amigos de aquel ayer Para que la ramanera como quisiera volver Encontrarme con mi paisano, grandes amigos de aquel ayer Grandes amigos de aquel ayer Grandes amigos de aquel ayer Gracias.